tratar como tratar específicamente de este tema, pero antes de empezar a hablar de nuestro tema que es la luz que brilla en la oscuridad, nos gustaría saber algo acerca de nuestros amigos Telma y Miguel. Mi primera pregunta, Telma, ¿cuál es tu lugar favorito en el mundo y por qué? Mi hogar porque me siento segura y me siento, qué sé yo, ese es mi pequeño rincón, mi hogar. Muy bien, yo creo que mucho de lo de aquí está de acuerdo con Telma, ¿verdad que sí? Y ahora Miguel, vamos a ver, Miguel, hipotéticamente, si pudieras tener un poder especial, ¿cuál sería ese poder y por qué tú quieres tenerlo? Definitivamente sería el poder de por la gracia de Dios llegar a la patria celestial, al cielo, porque pues ahí obtenemos inmortalidad y todo y es por lo que estamos aquí, ¿verdad? Por alcanzar una patria mejor y si yo tuviera ese poder, definitivamente que sería el poder llegar a la patria celestial. Muy bien, muy bien, excelente. Entonces, vamos a entrar ya en materia, vamos a hablar acerca de nuestras lecciones de amor y una de las cosas que yo estuve viendo es que a Jesús tiene un calificativo y Satanás otro calificativo. A uno se le llama el padre de la verdad, Jesús, el padre de la verdad y al otro el padre de la mentira. Entonces, a mí me gustaría, Telma, hablando de esas mentiras y trampas que menciona la lección, ¿cómo podemos defender nuestra vida diaria? ¿Y hay algún ejemplo en la Biblia de cómo podemos ver al enemigo que es un mentiroso? Claro que sí, para nosotros poder defendernos, para nosotros poder diferenciar la verdad de la mentira, tenemos que conocer la verdad. Es como un billete cuando es falso, si yo no conozco las cualidades de un billete falso, pues me lo dan, digo, del verdadero. Y como son tan iguales, pues si no conozco las cualidades del verdadero, pues yo voy a caer en la mentira. Así mismo, para yo saber qué es verdad y qué es mentira, yo tengo que tener una fuerte relación estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Viendo qué es lo que quiere el Señor para yo poder estar atenta contra las hechanzas del enemigo, que muchas veces mete un poquito de mentira con 99 de verdad. Es decir, que se vuelve una mentira. Muy bien, de eso vamos a hablar. Pero al principio de la Biblia, ¿hay algún ejemplo donde se habla de que Dios le dijo la verdad a alguien, el enemigo le dijo que no? Oh sí, de nuestros primeros padres, Eva. Es decir, él te intergiversó, la verdad, le puso un poquitito. Es decir, porque el problema de nosotros como seres humanos es que no podemos jugar con Satanás ni hablar tampoco. Eso es algo que perdemos el juego ahí inmediatamente. Y a Eva, pues, hablar con él. Es decir, con que Dios ha dicho que no coman de todos los árboles. Él les metió para hacerles resbalar una cascarita. Dijo, no, no, no. Es que no lo, de algún, de este árbol que no lo toquemos. Dios no dijo que no lo tocaran, sino simplemente que no comieran de ese árbol porque ese era de él. De todos los árboles del huerto poder comer menos de la ciencia del bien y del mal. Entonces, le fueron agregando cosas y al entrar en ese juego de palabras, pues, se expuso a que Satanás sembrara dudas. Cuando uno entra en ese juego de palabras con otras personas, acerca de la palabra, no, que yo creo que... Pero creo que te está adelantando un poquito. Lo que estábamos hablando acá es del principio, ¿verdad? El principio decimos que Jesús, Dios, es nuestro padre de la verdad y Satanás es el padre de la mentira. Y como decías tú, lo podíamos ver en el herén. Pero hay otra forma. En el siglo I, los antiguos cristianos también podíamos hablar acerca de eso. Miguel, ¿cómo podemos aprender nuestro primero cristiano? Y que enfrentaron grandes engaños y se mantuvieron en la fe. ¿Cuáles fueron los engaños? Definitivamente que tenemos, hermanos, que aprender a ser valientes, igual que ellos, y a mantenernos firmes en lo que creemos, sin importar las cosas que enfrentemos. Porque si ahora no estudiamos bien la palabra de Dios y reafirmamos nuestra fe en nuestro Salvador, que es Cristo Jesús, definitivamente, hermanos, que cuando enfrentemos crisis mayores, no nos vamos a poder mantener firmes. Si corremos con los de a pie y nos cansaron, ¿qué será, verdad, cuando corramos con los de a caballo? En la espesura del gordán, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, hoy tenemos que cultivar esa relación de amor con Cristo Jesús para nosotros poder, desde hoy, reafirmarnos en la roca de la salvación que es Cristo Jesús y mantenernos firmes y fuertes en la verdad de la palabra de Dios. Muy bien, muy bien. Ahora, Telma, Telma, hay un refrán que dice, cuando tú no puedas con el enemigo, únetele. Eso es un refrán, no sé qué pensarías tú en la parte de la iglesia, ¿cómo es importante que nosotros aprendamos de la Biblia, alertar a aquellos de esas pequeñas cositas que van entrando en nuestras enseñanzas? Bueno, y te repito, para nosotros poder distinguir del error de la verdad es solamente a través, no de una lectura de la Biblia, sino de un estudio serio de la palabra de Dios, pidiéndole a Dios que nos ayude para nosotros poder contrarrestar esas influencias que no son nada fáciles, porque uno se va desvalando poco a poco con los amigos, aquí y allá, y oyendo cosas que no debe escuchar. Entonces, esas influencias pueden causarnos cambio. Muy bien, pero vamos a ver el siglo I, los cristianos de esa época. Hablamos acerca de Constantino. ¿Qué hizo Constantino? ¿Qué pasó ahí con la iglesia? ¿Y cómo se unió, verdad, con Constantino? Ah, bueno, Constantino fue muy inteligente, el enemigo también lo utilizó. Como emperador, ¿verdad? Como emperador. Él paró el cese de las matanzas. De los cristianos. De los cristianos. Dijo, ¡ay no! Esto está muy bien así, vamos todito a unirnos. Y fue muy sabio, él empezó a dejar que los cristianos de ese primer siglo, pues empezaran a adorar. Pero también dijo, vamos a adorar en domingo, yo me convertí al cristianismo, yo soy como ustedes. Y fue tan sutil cuando ya estaba todo en calma, que las personas se descuidaron en el estudio de la palabra. No todos, una gran parte. Y precisamente esa sutileza, esa influencia hizo que se fuera olvidando que el sábado es el día, el séptimo día que el Señor hizo para descansar. Y por eso hoy la gran mayoría del pueblo, de los que buscan al Señor, creen que porque el Señor resucitó el domingo, ya ese es el día que nosotros debemos ir. Fue tanta la influencia, fue tan sutil, que cambió prácticamente el pensar de todo el mundo cristiano, de todo el mundo cristiano. Pero ese es un solo mandamiento. Hay otro mandamiento que también en ese tiempo se violó. ¿Cuál fue? Bueno, definitivamente la palabra de Dios dice que no debemos adorar imágenes, ¿verdad? Y que no debemos inclinarnos a ellas. Y definitivamente cuando el ser humano, no solamente con una imagen de oro o de plata o tallada en madera, sino con las cosas que hoy en día nos quitan nuestra atención de Dios, se convierte en un ídolo para nosotros. Y con eso hay que tener mucho cuidado porque Dios debe ser objeto de toda nuestra adoración, de toda nuestra admiración, de todo nuestro respeto y cuidado. Porque si nos desviamos de Dios, entonces definitivamente que vamos a estar yendo a un lugar equivocado, ¿verdad? Porque queremos ir a la patria celestial, pero tenemos que mantener nuestra vista fija en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Hay algo también, Amarili, que precisamente Constantino, como se convirtió supuestamente al cristianismo, permitió que todos los paganos trajeran sus ídolos. Y él dijo, no, es simplemente una imagen. Eso es lo que dice el conflicto de los siglos. Que al principio todo parecía muy sutil, no es para que ellos vayan conociendo el cristianismo y que cada uno venga, que el Señor lo acepta como es. Cada uno traiga, no importa, que el Señor lo acepta. Y así fueron metiéndose muchas sutilezas en el mundo general. Cambio de la ley, cambio del sábado por el domingo, la inmortalidad del alma, muchísimas cosas se intervinclaron. Entonces, eso fue lo que pasó en el primer siglo, ¿verdad?, con los primeros cristianos. Hablamos también acerca del inicio, que fue cuando Dios hizo a Dan y a Eva. Entonces, vamos viendo cómo vamos avanzando en el tiempo. Si alguien que aquí en la congregación tiene, ¿sí? ¿Einés? Definitivamente, la lección nos hace un llamado en referencia a que Dios quiere ser la luz en nuestro camino. Así es. Muchas veces nosotros, sutilmente, como estoy muy de acuerdo con la postura de la hermana Adelma, este gran emperador fue muy sutil para cambiar todas las leyes y adaptarlas a aquel momento, en ese año 413 antes de Cristo. Y significa que nosotros estamos siendo llamados a diario de cuál, de si nuestra luz está encendida. ¿Hasta dónde esa luz está encendida? ¿Y cuál es el llamado que Jesús nos hace? Del principio estamos hablando que tenemos a Jesús, que es nuestro Padre de la verdad, el enemigo, el Padre de la mentira. Podemos verlo del principio, de la creación, luego nuestros primeros cristianos, el primer siglo. Y ahora vamos a hablar un poquito ahora de la actualidad. ¿Verdad que sí? ¿Eso ha seguido así o no ha seguido así? Vamos a ver, Miguel. Miguel, hay una palabra que es apostasía que se mencionó en otras lecciones de amor. Quizá algunas de las personas aquí saben lo que es apostasía, quizá otras no. Nos gustaría que tú nos dijeras eso y otra preguntita. ¿Cómo ves que se mezclan las creencias en el mundo de hoy? ¿Y qué deberíamos hacer nosotros como cristianos al respecto acerca de esa unión? ¿Cómo se mezclan las creencias? Primero, definitivamente. ¿Ustedes dicen que la apostasía es alguien que conoce la verdad? Tal cual es en Jesús, pero comienza a mezclar esa verdad con una mentira. Inmediatamente usted adultera algo, pues está en apostasía. Porque no hay una mujer que quede media embarazada. ¿Verdad que no, hermanos? Entonces, inmediatamente que al 100% de la verdad usted le pone un .0001 de mentira, ahí inmediatamente pues todo cae en la mentira y se convierte, ¿verdad? Aún usted estando dentro de la iglesia de Dios en un apóstata. Está cometiendo, ¿verdad? Una apostasía. Y definitivamente que en la cultura moderna nosotros tenemos que velar mucho porque la cultura de afuera no entre a la iglesia porque la palabra de Dios contiene la cultura del cielo. Y por eso estamos estudiando la palabra de Dios para nosotros, hacer de nosotros una cultura diferente a la cultura de este mundo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que muchos queremos traer la cultura de afuera a la iglesia, desviando lo que dice la palabra de Dios, ajustando la palabra de Dios a lo que pues a nosotros nos conviene aún dentro de la iglesia. Y por eso, ¿verdad? La línea divisoria entre lo que es el mundo y lo que es la iglesia está muy fina cada día más. Porque nosotros nos estamos alejando de la cultura cristiana por la cultura de este mundo. Y ahí es que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Porque nuestra cultura está contenida en la palabra de Dios. Amén. Sí, hermanos. Sí, nosotros estamos cuando era joven, hoy ya no es más aquel. Hoy los jóvenes quieren cosas rápidas, ellos quieren mudancias. Hoy hoy es una tecnología muy avanzada. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado con los principios de la palabra de Dios. Los principios no se mudan. Los principios no se mudan. Los principios no se pueden cambiar. Porém, debemos dar más ouvido a los jóvenes de la iglesia. Ellos, a veces, quieren dar una opinión, quieren dar algunas cosas diferentes. Que ni hoy, la iglesia está diferente, ¿no? Este formato de edición. Esto es una cosa buena. Y debemos hacer, mudar para que los jóvenes sejam atraídos por la iglesia. Porém, no cambiar los principios. Ouvir más los... Amén. Gracias. Telma, la edición habla mucho de la Biblia. Que si nosotros estudiamos la palabra de Dios, va a ser nuestra protección contra las mentiras, los engaños. Y una pregunta para ti. ¿Cómo tú usas la Biblia en tu vida y en tu trabajo? Bueno, yo la leo todos los días. Y oro también. Y trato de que todas las decisiones pido al Señor sabiduría. Amén. Para que guíe mi camino. Encomiendo a Jehová ese día. Yo digo, Señor, mira mi trabajo. Ayúdame a ser una buena influencia para los demás. Trato de ver que mis caminos estén basados en la palabra de Dios. Aunque muchas veces, en algún momento, tal vez uno se pueda zafar un poquitito, pero el Espíritu Santo siempre llama a nuestros corazones. Dice, Telma, te equivocaste en tal cosa. Es decir, si uno lo busca y le pide a Dios que cambie aquellas cosas que sabemos que a Él no le gusta de nosotros y que nos ayude a amar de corazón lo que Él quiere. Porque a veces a nosotros nos gusta algo y no está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces nosotros, si somos sinceros, Señor, mira, a mí me gusta mucho la música. A mí me gusta mucho el baile. Me gustan mucho otras cosas. Entonces pedirle a Dios que ponga ese espíritu en mí. Entonces pidiéndole a Él que me enseñe sus caminos, pues es una salvaguarda para los errores que nos influencian en este mundo. Es decir, usando la Biblia. Es usando la Biblia. Porque es nuestra guía. Exacto. Amén. Miguel. Ok. Antes de Miguel, vamos a escuchar el hermano Loma. La verdad no es un asunto de opinión humana, sino un asunto de revelación divina. Amén. El diablo conoce la verdad mucho más que todos nosotros. Así es. Y es con la verdad, de manera muy astuta, que está buscando que el pueblo de Dios cada día más caiga. Es ligando la leche con el agua, como Él quiere diluirlo cada día más. Así es. Diluirlo cada día más y más y más y más. Entonces debemos tener muy en cuenta esto, hermano. La hermana Elena G. de Guay dice algo como lo que trató de mostrar nuestro hermano Miguel en esta mañana. Entre la verdad y la mentira, entre los caminos de Dios y los caminos del enemigo, es tan cortita, tan pequeñita, tan fina, sí. El margen que usted creyendo hacer la verdad está cayendo en el terreno del enemigo. Miguel, hablando de nuestras mentes, nuestras mentes surgen batallas. Dice que nosotros tenemos más de 70.000 pensamientos al día, que no los externamos. Y estamos pensando, siempre estamos pensando, nunca tenemos la mente vacía. Entonces, hablando acerca de nuestra mente, de esa batalla que tenemos en nuestra mente, ¿Qué sugerencia tú tienes para nosotros, para que nosotros mantengamos nuestros pensamientos fijos en el Señor? Definitivamente, hermano, que si queremos andar en luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Leer la palabra de Dios, memorizar textos, compartir estos textos con los demás y también estudiar la palabra con los demás para que, pues, tengamos una mejor comprensión de la palabra de Dios, la cual es su propio intérprete. Es decir, no hay que buscar interpretación externa en nada más que la palabra de Dios, dejándonos guiar y dirigir por el poder del Espíritu Santo. Pero hay algo, Miguel, el enemigo no se va a quedar que tú nada más esté pensando en cosas, en versículos, en la Biblia y estudiando. ¿Qué cosa utiliza él para desviar nuestra mente de realmente lo que debe ser que es Cristo Jesús? Bueno, definitivamente que hoy las redes sociales, ¿verdad? Y todo lo que es la televisión, nuestros amigos, debemos velar bien qué tiempo le estamos dedicando y el tiempo que pasamos en el internet. Pero quizás hay personas que no usan el internet, pero los afanes de la vida, ¿qué ustedes creen? El trabajo. Definitivamente. El trabajo, los afanes de la vida, pensamos, nos preocupamos. Entonces, todas esas cosas también nos pueden desviar del Señor. Telma, mirando hacia atrás a la historia de la iglesia y los errores cometidos, ¿cómo podemos usar esos ejemplos para mejorar y vivir hoy una vida de ser? Bueno, dice que el que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores del pasado, del presente. Entonces, precisamente nosotros tenemos que mirar atrás a la historia, conocer cómo nosotros nacimos, conocer los errores de nuestros primeros padres, conocer los errores de aquellas personas que están puestas en la Biblia. No, ay, qué historia tan bonita, la de David, la del otro, a Donatán, la de Manasen. No, están puestas ahí para que nosotros entendamos que podemos ser cualquiera de esos personajes y estar repitiendo esos mismos errores. Porque muchas veces nosotros vemos simplemente, queremos aprender. Hay gente que dice, yo quiero aprender de mi propio error, pero ¿para qué quieres aprender? Si está ahí el problema que ha venido causando en la historia todo el alejamiento de Dios. Entonces, si ya yo leo la palabra de Dios y en verdad trato de hacerla a mí, cuando ya yo veo que puedo cometer ese error, puede ser que el Espíritu Santo debe hacerme sabia para yo entenderse, wow, no, no, no puedo caminar. Fíjense una cosa, recuerdo que una vez le decía yo a una jovencita, yo le decía, mira, por ahí no vaya porque puede pasarte esto y esto. Y sabe lo que me contestó, me dice, pero déjame que yo caiga en mi error. Yo le dije, ahí hay un hoyo, si te sigue por ahí te vas a caer. Dice, pues yo quiero caerme para aprender. Y muchas veces, así como lo contestó, esas jovencitas somos nosotros. El Señor nos dice, esto es lo que hay, mira, mira, hacia atrás, lo que pasaron, a ti tú puedes evitar pasar por eso. ¿Verdad que sí? No, Amarilí, no solamente eso, a veces han pasado errores en nuestra vida. Y le pedimos a Dios perdón y aparentemente nos apartamos, pero cuando venimos a ver, estamos cometiendo el mismo error. Así es, definitivamente. Bueno, Miguel, entonces, dado que la mezcla de la verdad, de la mezcla de la verdad con el error, es un problema de la iglesia antigua de aquí, no es un problema de la iglesia moderna de ahora. Definitivamente, eso es la situación que se ha dado en toda la historia. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué medidas podemos tomar hoy para mantener esta fe clara y sin mezcla? Entonces, definitivamente volvemos y estamos insistiendo en el punto, hermanos, de que debemos estudiar en oración la palabra de Dios, revisar nuestras creencias y prácticas para asegurarnos de que verdaderamente tenemos nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios contenida en su santa palabra. Entonces, realmente, hay algo que me recuerdo, que es la, recuerdo a los berianos, que ellos estudiaban, pero no estudiaban porque aquel les decía esto es así, sino que también, ¿qué hacían ellos? Ellos estudiaban, repasaban y veían que eso que decían era verdad y si realmente iba con lo que decía la palabra de Dios. Entonces, así que debemos convertirnos en los berianos, ¿verdad que sí? Sí. Ok, Telma. ¿Cómo podemos usar la Biblia para desafiar la mentira y los engaños que vemos ahora en la sociedad? Bueno, vuelvo y te repito, hay que estudiar la Biblia a conciencia para poder orientar a otra persona, porque si yo veo un hermano mío que está suponiendo andando como no debe, por así decirlo, está violando algún precepto o alguna doctrina de nosotros. Si yo no lo conozco, como yo lo decía, mi hermana mira, la palabra de Dios, dice aquí que nosotros andemos como debe ser, como cristiano, no untándonos con personas que pueden ser una mala influencia para nosotros, sobre todo los jóvenes y otras personas. Es decir, cuando tú veas a tu hermano que va a caer, para tú saber que él está por caer, tú tienes que conocer y haber tenido una relación muy grande con el Señor. Buenos días a todos. Buenos días, hermano Marisa. Fíjese que quiero, por ejemplo, que nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado y evitar cruzar esa línea de que cuando nosotros somos muy estudiosos con la Biblia, nos convertimos en muy estudiosos y hasta podemos caer en el fanatismo. Y ser muy legalistas y empezar a juzgar a los demás sin tacto, sintiéndonos como mayores. Pero tenemos de recordar los patriarcas y profetas que de lo vil Dios hizo grandes hombres y grandes mujeres. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque el hecho de estudiar la palabra, debemos de dejar que la palabra entre en nosotros y transforme en nosotros y que la palabra sea reflejada en nosotros. Entonces, no volvernos fanáticos, ¿verdad? Yo creo que con amor podemos venir y exhortar a una persona, pero yo creo que la exhortamos más cuando nosotros vivimos la palabra de Dios. Amén. Entonces, siento que a veces nosotros no sabemos cómo es la persona en realidad, qué es lo que tiene dentro y quizás es mejor, mejor cristiana que nosotros. Entonces, yo cuando estaba leyendo esto, yo empecé a pensar que David era un hombre, un muchacho común y corriente, ¿verdad? Que Abraham lo mismo, que tenían las mismas, tal vez no tenían Netflix y todo eso, pero si hubieran tenido, yo creo que hubieran visto sus películas. Y hubieran seguido sus películas, pero sí, o sea, tener mucho cuidado porque si somos estudiosos, no caer en el legalismo. Si somos estudiosos, seamos como, tomemos la palabra de Dios como alimento al hambre que tenemos de amor, ¿verdad? Y de vivirlo constantemente. Eso es lo que quería aportar. Estudiar y tratar con amor a nuestros hermanos. Miguel, una última pregunta. Miguel, considerando la lucha que existe entre la verdad y el engaño, ¿cuál crees que debe ser el rol de nuestra comunidad para ayudar a sus miembros a mantenerse firmes? Definitivamente que, pues, nuestra iglesia debe ser un foco de apoyo, ¿verdad? Ante la comunidad en donde se eduque sobre la fe y se ayude a la comunidad a enfrentar los desafíos que tienen diariamente, tanto hermanos físicos como espirituales, materiales como espirituales, porque si vemos la vida de Jesús, Jesús primero suplía una necesidad física, una necesidad material. Lo hizo en muchas ocasión, ¿verdad? Levantando muertos, sanando personas enfermas y también dando alimentos materialmente, ¿verdad? Repartió muchos panes y todo. Y definitivamente, luego de él suplir esas necesidades que había en la comunidad, decía, sígueme. Así, hermanos, que debemos ser, ¿verdad? Dar aliento siempre a todo el que nos rodea. Todo el que nos rodea tiene desafíos. Y nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Gracias a Teyma y a Miguel por compartir con nosotros nuestras lecciones de amor. Así que espero que nuestra conversación ayude a otras personas, aquí en las redes y a los que estamos aquí, nos ayude a vivir una vida más clara, más llena de fe, a estudiar la palabra de Dios. Entonces, mi querido, y orarlos unos por los otros, muy bien. Entonces, hasta la próxima semana.